¿Por qué hubo tanta presencia? Hubo una sesión ordinaria número 66 el día 20 de octubre del 2022 en nombre de Dios, de la Patria y de los Ciudadanos de María Pinto en modalidad mixta mixta, virtual y presencial ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Punto uno cuenta de la correspondencia recibida la fecha En la cuenta de correspondencia recibida el día de hoy, tenemos la resolución 112 que cierra con Benio Minagri el memorándum número 62 de Dirección de Seguridad que da respuesta a solicitud de información 232 la solicitud de subvención extraordinaria de agrupación El Arte de Giel y la solicitud de cambio de destino de fondo del Club de Adulto Mayor avanzando un mundo mejor Muy bien Acas se somete el acta 60 del 1 de septiembre del 2022 ¿Qué vota? ¿Apruebo? 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 ¿Se aprueba con la ausencia del concejal Carrera el acta número 60? ¿No había aprobado? ¿Promete el acta extraordinaria número 61-16 del 22 de septiembre? ¿Apruebo? 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 ¿Se aprueba? Se aprueba el acta con la mayoría de los concejales recordar que el concejal Eugenio Carrera está enfermo está con licencia ¿Cuánto alcaldesa? ¿Se ve? ¿Sí? Sí Ya Bueno esta cuenta es de el desde el día 20 de octubre Bueno recordar que el día miércoles 19 de octubre fue el día de la lucha contra el cáncer de mama Las matronas del CEPFAM Adriana Madri instalaron un stand informativo en el fronte municipal del centro de salud con todo el material para nuestros usuarios y usuarias recordar que el cáncer de mama no solo afecta a mujeres sino que también a hombres con el fin de enseñar las técnicas de autoexamen para la detección temprana de este tipo de cáncer que es el que cobra más vida en mujeres por lo que su diagnóstico temprano es de vital importancia para poder llegar a un tratamiento exitoso es un cáncer que puede ser detenido a tiempo siempre y cuando las personas que son propensas al cáncer de mama producto de un cáncer hereditario de mujeres a mujeres dentro de la familia es muy importante que independiente de la edad de las mujeres se hagan siempre su mamografía anual la siguiente en avance en materia deportiva el martes 18 de octubre el club deportivo Bike Park que está ubicado en Ibacache fue uno de los 23 proyectos autogestionados y adjudicados de fósitos a través del ministerio de desarrollo social con más de 2 millones de pesos para la compra e implementación de seguridad de nuestros niños y también adolescentes que forman parte del club los que practican saldos de bicicleta en montaña y además son parte de la administración ahí podemos ver una foto del sector del bosque de eucalipto que estaba abandonado hace algunos años hasta que un grupo de chicos de mountain bike lo tomó y posterior a ello años después fue digamos fue se constituyó como una personalidad jurídica y ya cuentan con más de un año de de vida el encargado de deportes Andrés Poblete nos acompañó en este importante firma el convenio que significa un nuevo impulso para el deporte en nuestra comuna adelante gracias por la invitación visita a los estudiantes de la universidad católica que vinieron a conocer nuestro sistema de tratamiento agua servida en específico vinieron a la planta de María Pinto para ver el tratamiento y también el San Enrique el objetivo es continuar con una importante investigación para hacer el diseño de la humedad un depurador que puede sumarse a ambas plantas de tratamiento y que puede también utilizar la agua para el riego para contribuir a la restauración de la ribera de nuestro río de nuestro estero cuadro eso es parte del convenio que tenemos puente con la universidad católica adelante Pablo en el consejo municipal se desarrolló una importante reunión de los concejales con la administradora municipal con la directora jurídico la concejal Jiménez de la comisión de medio ambiente y representantes de DIMAO también de la oficina de la oficina agrícola y el magistrado de juzgado policía local Rodrigo Valar ello con el fin de analizar en profundidad la ordenanza del medio ambiente previo a su aprobación se revisaron las normas relativas a la naturaleza y a su protección a través de esta ordenanza adecuada y actualizada en los tiempos actuales a fin de garantizar su correcta ejecución por una mejor comuna rural bueno en una nueva jornada de investigación y aprendizaje 18 de octubre participaron los estudiantes de la comuna que son los reporteros de la revista ambiental Maritinda la que próximamente estará a disposición de la comunidad en esta instancia ustedes pueden ver participar los niños en el salón agrícola del liceo para poder tratar con expertos de medio ambiente reciclaje biodiversidad y agricultura entre otros temas editaron interesantes charlas a los niños y niñas participantes que prepararán con entusiasmo esta nueva revista proyecto del gobierno regional que fue presentado por la municipalidad y la comunidad a la fundación y la fundación Chico y Chile Verde más el apoyo de IMAO y Servicio País es decir la comunidad sumada a dos instituciones ONG está desarrollando junto a la municipalidad esta revista ambiental contarles que hubo una atención FONASA y Seremia Salud una completa atención el día 17 de octubre para vecinos y vecinas de Brocha Comuna donde se ofrecieron profesionales de FONASA que orientaron y resolvieron las dudas de las consultas de usuarios al mismo tiempo también se tomaron los PCR atendido a personas con y sin síntomas como parte de una estrategia de detección temprana a través del móvil de la Seremi de Salud adelante se realizó la feria laboral OMIL en Meritilla el lunes 17 de octubre esto bajo el alero de nuestra OMIL que es la OMIL que encabeza las OMIL de la provincia fue un éxito se organiza a través del CENSE en la que el equipo municipal junto con las empresas de nuestra comuna hicieron parte de esta actividad en la plaza de armas de Meritilla donde convocó 35 medianas y grandes empresas de toda la provincia esto con el fin de buscar empleabilidad fue todo un éxito las 35 empresas entrevistan a personas que buscan trabajo que son reclutadas a través de la OMIL con su perfil laboral y las empresas pueden acceder a personas de confianza ya que han pasado por las OMIL de la provincia y encontrar un empleo digno así que fue un éxito felicitar nuevamente a la OMIL el último informe COVID muestra un aumento tenemos hoy día 12 habíamos estado más bajo casos pendientes no tenemos y por lo tanto continuamos pidiendo a la comunidad que utilice mascarillas dado a que después de que estas patrias se ha visto en aumento el contagio del COVID contarles que estuvo también presente el domingo 16 de octubre en María Pinto el quinto encuentro diosesano de cuasimodistas que era una tradición y que hoy día lo estamos retomando esta actividad la coordinó la parroquia de Santa Rita de Casia el punto de encuentro fue el sector de Baracaldo como siempre para dirigirse al campo San Pedro donde se desarrolló la Santa Misa participaron vecinos y vecinas de la provincia de la provincia usuarios y usuarios a través de diversas actividades nudes que trabajaron con el equipo de profesionales en talleres de riesgo de talleres de riesgo de carga y estimulación cognitiva a fin de fortalecerlos en el día a día para que tengan una mejor calidad de vida recordar que el CEDIAM es un centro para adultos mayores donde tienen múltiples actividades ahí tenemos quinesiólogos psicólogos asistente social tenemos masoterapia y varias actividades además de psicólogos para que nuestros adultos mayores se sientan integrados a estos nuevos tiempos es una realmente una bonita actividad que se realiza prácticamente todos los días donde los pasamos a buscar los llevamos al flor de maíz y ahí ellos tienen actividades en conjunto y recuperan su actividad su vida y su felicidad de vivir adelante bueno contarles que el jueves 13 de octubre participé en la versión Expo Agua en Santiago 2022 actividad que organizó el fondo de Santiago Maipo donde se expuso solo los desafíos municipales en torno a la agua potable rural y la seguridad hídrica fueron muchos panelistas muy connotados fue una muy buena actividad donde se expresó la necesidad de mejores políticas públicas y especialmente la gobernanza del agua bueno nuevamente queremos recordar que es el mes de la de la concientización del cáncer de mama en este mes hubo muchas actividades para concientizar a mujeres y hombres y queremos invitar a las mujeres de nuestra comuna y alrededores a practicar el autoexamen y acudir regularmente al médico para detectar a tiempo esta enfermedad depende de todos de la batalla contra el cáncer de mama y pueden encontrar en nuestra página web las indicaciones de cómo hacer el examen de tacto de cáncer de mama hombres y mujeres con tal contarles que se entrega nuevamente el material didáctico que es del programa Chile Crece Contigo se realizó el 12 de octubre para estimular a los niños menores que todavía no son parte de los jardines infantiles y sus familias que son parte de esta etapa tan importante de la vida de los niños y niñas en primera infancia Bueno contarles también que gracias al llamado vecino el equipo de seguridad pública recuperó un vehículo rogado en la comuna de Curacabí el cual fue abandonado en el sector de Santa Luisa calle El Litre funcionarios municipales informaron el hecho a carabineros de la tenencia María Pinto corroborando que se trataba de un robo que había sido sustraído de marca San John además en el robo fue intimidado el propietario una vez en el lugar los efectivos policiales adoptaron el procedimiento de RICOR y iniciaron las pericias para dar con los delincuentes que perpetraron este ilícito también quería recordar la semana pasada la recuperación de un camión muchos seguritos fueron agredidos con el camión invistiendo en nuestro vehículo que finalmente nuestra seguridad pública en Beniquilla fue capaz de recuperar el camión que fue sustraído desde nuestra comuna hay de también recuperación de camionetas y también ese es otro ese ya lo dije ese fue en Santa Luisa y lo que estaba contando era que además que se nos olvidó colocar ahí segurito cierto fue en la persecución fue investido por el camión dejando a nuestros dos guardias afectados gracias a Dios también y además recuperaron la especie robada quería hacer un reconocimiento respecto a eso porque han sido varios los vehículos recuperados gracias al apoyo y a la buena comunicación entre vecinos y seguridad pública de María contarles los trabajos del alcantarillado nuevamente el sistema alcantarillado en el sector de los duros presentó serios problemas debido al mal uso que le dan los habitantes del sector yo quisiera ponerle éfasis a esta situación ya que mucha gente no está al día en su pago de alcantarillado y la municipalidad no volverá a atender a problemas intradomiciliarios respecto a familias que no tengan el convenio al día de pago recordar que este consejo para poder facilitar todo el tiempo que no ha pagado la gente lanzó un convenio de 36 cuotas por lo tanto decirle a la comunidad primero que cuide el alcantarillado que es algo súper importante para su salud y la salud del medio ambiente el personal de operaciones encontró ropa interior toallas húmedas panas de cocina entre otros elementos que no corresponden y tampoco los voy a mencionar porque es absurdo lo que evita el correcto funcionamiento del sistema y además que malas bombas se llegan a pasar el equipo operaciones trabajó en el lugar para resolver el problema por lo que reiteramos por favor cuidemos el alcantarillado y de todo para darle un buen uso bueno bueno se entregó el bono siempre por chile a 180 agricultores específicamente fueron más que agricultores de ladero y apítula que no pertenecen a INDAP recibieron una gran noticia se entregará un bono de 800 mil pesos este es el primer bono después volveremos a llamar a nuevos usuarios a nuevos beneficiarios para los fertilizantes que tienen que ver con la agricultura en esta crisis hídrica que afecta a nuestra región y en el marco de siembra por Chile el ministerio de agricultura entonces aporta 300 mil pesos a 180 agricultores de la comuna de María Pinta en nuestra instancia participé con la serenidad de agricultura además de los concejales Vox y Carrera quienes compartieron con los beneficiarios que se mostraron muy contentos y agradecidos por este aporte gestionado a través de la oficina agrícola muchos aprovechando que está Francisco muchos de nuestros agricultores que no son parte de Indarni y Prodesal pidieron mayor publicidad porque muchos no tomaron conocimiento obviamente hay gente que no tiene Facebook o que no visita Facebook donde es más permanente la difusión por lo tanto el tema de la radio a través de la radio Meritilla también que escucha mucha gente de otro sector y la radio María Pinto sería una buena medida para la próxima postulación adelante bueno contarles de la fiesta de la primavera que fue la forma de cerrar este mes de la pacha el mes de septiembre esto fue el sábado 8 de octubre y fue en el complejo San Pedro con una entretenida familiar con artistas locales que ahí podemos ver y obviamente nuestros emprendedores y fue el último día del parque de entretenciones mecánico que estaba instalado en el complejo San Pedro así que agradecer a todos quienes hicieron posible ese acto también la invitación a la comunidad que se realizó el día 7 de octubre entre el equipo CELDA previene María Pinto y el director de seguridad pública Miguel Caglia los vecinos y vecinas de la Villa Nueva Horizonte donde se presentó un programa de estrategias comunitarias y familiarias en esa instancia se comprometió la realización de los talleres para fortalecer la organización en el desarrollo de capacidades vinculadas a la familia potenciando el sentido de comunidad y los factores protectores de prevención de consumo de alcohol y droga esta es una intervención colaborativa que se desarrolló que se va a desarrollar en siete sesiones y parte el día 7 de octubre por la primera sesión durante los meses de octubre a diciembre se realizará con los vecinos y vecinas de la Villa Nuevo Horizonte en la sede recién inaugurada aquí contarles también que un verano el día 17 de octubre estrellas de barrio que constituyeron legalmente como la organización lo que les permitirá acceder a proyectos y obtener diversos beneficios actualmente se forman más de 30 niños y niñas de diferentes puntos de la comuna por lo que les deseamos el mayor éxito son niños entre 6 años y 12 años que juegan fútbol así que deseamos el mayor éxito para ellos y nos permitimos apoyarlos ese día 7 se entregó a través del encargado de deporte implementos deportivos para sus entrenamientos adelante muchas gracias Paula respecto al punto tercero la entrega bueno usuario me gustaría un poco que Francisco yo me imagino que Francisco va a exponer ¿no? sí tiene la palabra entonces el jefe de la agrícola y abogado Francisco muchas gracias alcaldesa contarles que el pasado martes 12 de octubre efectivamente en el complejo deportivo San Pedro tuvimos la entrega del bono siembra por Chile una ayuda no es cierto que viene y que llevó directamente para los usuarios no indar los cuales no no Francisco ¿sí? Pablo ¿podrías poner la imagen de Francisco en pantalla completa? yo que le sabe vamos a ¿ahí se ve la pantalla completa? ¿ahí se ve la pantalla completa? sí ya como les comentaba fue un bono no cierto gestionado a través del programa siembra por Chile el cual Minagri ha lanzado digamos con el objeto de apalear un poco los efectos nocios que está teniendo la sequía y en definitiva la emergencia agrícola que nos afecta como zona central y en realidad a todo el resto del país estuvieron presentes cierto la alcaldesa los concejales BAC el concejal Carrera la serie de agricultura y fue entregado no cierto este bono para 180 agricultores que agrupan no cierto tanto los hortaliceros digamos cierto ganadería y también los apicultores ya estuvieron muy contentos muy agradecidos no cierto por la entrega de este bono porque en definitiva son agricultores que antes digamos no eran considerados por no pertenecer por ejemplo a los programas del PRODESAL y que obviamente constituyen gran parte de lo que significa la agricultura familiar campesina que es la pequeña y la mediana agricultura por ende están muy agradecidos con esta entrega de bonos y obviamente indicarles como oficina agrícola estamos buscando también todas las formas de poder ayudarlo y seguir ayudándolo en el futuro ¿ya? importante y aprovecharnos cierto para todas las personas que fueron beneficiadas y que están viendo este día lunes es decir este día lunes tienes que hacer la rendición del bono ¿ya? recordarles que de estos 300.000 pesos hay un ítem que podían gastar unos ciertos hermanos de obra y que hay que tener ojo que es hasta la suma de 100.000 pesos ¿ya? y eso es para que obviamente lo tengan en consideración tienen que traer el formulario que les entregamos ese día en la ceremonia y nosotros tanto Lisset como yo en la oficina agrícola les vamos a ayudar para efecto de poder rellenar este formulario y que no tengan ningún problema con el tema de la rendición ante el ministerio de agricultura asimismo también quiero aprovechar de agradecer a toda la oficina de la municipalidad las distintas direcciones de la municipalidad quienes nos están ayudando en todo lo que es la logística de llevar a cabo esta ceremonia el día 12 de octubre y también no es cierto al departamento de finanzas que se ha encargado de entregar los cheques para las personas que no tienen cuenta bancaria o cuenta RUT directamente y también no es cierto de hacer las transferencias para aquellas personas que así lo solicitaron aún hay personas ya que solicitaron la vía de cheque y que no han concurrido a retirar dicho cheque por ende también reiterarles que aquellas personas que indicaron que necesitaban el cheque puedan concurrir a la oficina agrícola o directamente a la oficina no es cierto de tesorería para que puedan hacer el retiro de dicho cheque también aprovechar la oportunidad para indicarles que se está trabajando nosotros el lunes recién pasado tuvimos una reunión con la Ceremia de Agricultura junto a las municipalidades de en este caso Curacabí San Pedro porque también viene una entrega de fertilizantes ya la entrega de fertilizantes nosotros vamos a hacer los llamados a través de las redes sociales y también vamos a gestionar la difusión a través de la radio como lo decía la alcaldesa que también es un medio que en el campo y en la zona rural aún tiene digamos mayor cobertura todavía hay mucha gente que escucha radio y que obviamente no tiene acceso a las redes sociales ya eso también lo vamos a gestionar con su debido tiempo para que las personas también puedan postular y resulten ser beneficiadas eso en realidad en resumen sobre esta entrega del bono en INDAP y como les decía reiterar el agradecimiento al trabajo en equipo que se hizo por parte de la municipalidad y también no es cierto en definitiva fue la primera entrega que hace la oficina agrícola propiamente así que muchas gracias a todos los que participaron y decirle a los agricultores que no pertenecen a INDAP cierto que como oficina agrícola estamos buscando siempre las mejoras y las formas de poder ayudarlos de buena forma muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco muy completo alguna consulta por parte del consejo y sigue la palabra yo en ese sentido felicitando el trabajo que está realizando la oficina agrícola es súper importante tratar de participar de todos los programas que se están desarrollando a nivel de ministerio y valorar también digamos este aporte que se está entregando a pequeños y medianos agricultores que no necesariamente están insertos dentro de los programas normales a través de los programas entonces por lo tanto en ese sentido permite de otra manera a la misma oficina agrícola tener cierta incidencia en las políticas generales de gobierno en principales respecto al tema agrícola y de otra manera va adquiriendo un mayor reconocimiento también por parte de la comunidad así que es súper importante así que bien por eso porque somos una comuna rural y tenemos que estar digamos insertos dentro de todos los programas y políticas que se están desarrollando en beneficio de los pequeños y medianos agricultores también a los concejales digamos que han sido parte y han acompañado este proceso ¿Pide la palabra la consejera Albat? Tiene la palabra la consejera Albat Gracias la alcaldesa Sí también quiero felicitar a la oficina agrícola porque ya se están viendo frutos de su trabajo y llegar a tanta gente que antes no tenían estos beneficios del Estado detrás de esto hay un trabajo importante en recolectar a todos estos agricultores que no están de alguna manera presentes en otros programas y la selección de ellos entonces es un trabajo tal vez no tan visible y se los reconozco Muchas gracias ¿Alguien más quiere hacer alguna observación o alguna felicidad? Yo quisiera agradecer también al equipo Prodesal que acompañó Lisette Francisco como oficina de agrícola y también obviamente a Prodesal que los acompañó porque están trabajando muy afiatadamente y eso es muy bueno porque se van potenciando recordar que la oficina agrícola está en la perfección en el perfeccionamiento de los derechos de agua Francisco pasar un poco el aviso Exactamente es un tema bien importante mencionarlo porque como ya muchos saben a partir de la reforma que fue en abril de este año del código de agua se implementa una nueva figura que es el catástrofe público de agua que además de la inscripción en el conservador de bienes correspondientes se crea esta nueva inscripción digamos que tiene que ir en la dirección general de agua mucha gente no lo sabe y hay un plazo no es cierto que son 180 meses si no me equivoco y que ya comenzaron a correr ya entonces es importante nosotros también como oficina agrícola estamos trabajando en la redacción de algún tipo de tríptico o algún flyer no es cierto que sea más fácil para que lo puedan comprender las personas contarles que no es un proceso difícil más que nada no es cierto el hecho de que hay que ir a la DGA e inclusive se puede hacer por internet pero que igual hay algunas situaciones que es bueno aclararle a la gente como tienen que obtener los documentos para que puedan hacer dicha inscripción así que también estamos trabajando en el tema del catástrofe público de aguas que es un tema que en definitiva es importante verlo porque como les digo el plazo está corriendo y para no exponerse no es cierto a las multas que también tiene contemplado en no registrarse en dicho catástrofe perfecto lo importante es ojalá poder quienes nos escuchan poder difundir esto muchas personas adultos mayores que tienen problemas con los derechos de agua no inscrito que hay que perfeccionar no ven ni los consejos ni ni tienen muchas veces comunicación con terceros porque son personas mayores que se despiertan muy temprano se duelen temprano y trabajan todo el día entonces también pedir la colaboración a vecinas y vecinos que nos escuchan para que puedan por favor informar esto a los adultos mayores y pueden venir a la oficina agrícola a hacer todas las consultas que requieran para que podamos ayudarlos muchas gracias muchas gracias estaba mirando estaba mirando algunos comentarios que vamos a responder después que tienen que ver con el alumbrado público y el tema de los animales para que vaya anotando Pablo y después podamos responder respecto a lo que estaba planteando Francisco acá es súper importante hacer esta esta campaña de información respecto a las inscripciones porque en algunas áreas digamos las van a hacer por ejemplo el canal de las Mercedes quizás a través de la asociación porque son acciones como ya más formalizadas pero también tenemos recursos de agua digamos de particulares que no están vinculados necesariamente al canal de las Mercedes que son son obrias son pozos pequeños y por lo tanto en ese sentido yo digo la gran tarea digamos de la oficina agrícola es entregar el máximo de información e instrucciones para que se puedan hacer las inscripciones como corresponde eso si Francisco lo que podíamos hacer es un texto y colocarlo en algunas radios de AM y en nuestra radio de María Pinto para poder llegar a la comunidad que escucha radio ¿ya? porque más que papeles a veces ni los leen el punto número cuarto es somete solicitudes de organizaciones comunitarias tiene la palabra Cristian Díaz hola hola buenos días buenos días consejales Eduardo Andrea Salomón y no sé quién más está la la cierra bueno sí aquí hay una solicitud de perdón de Eugenio Carrera al consejo ¿cómo? eso no ahí está con licencia me voy a hacer hola Eugenio y Carolina no la voy a saludar no hasta el fin hasta el fin no sé si quiere la palabra Eugenio siéntale se me levantó la mano tiene la palabra buenos días buenos días no solamente me conecté para escuchar el consejo ya claro por Facebook consejales quiero ver si va a hablar Eduardo Aguirre buenos días colega de los tiene la palabra Cristian ok bueno una agrupación que le llegó tardíamente su su personería jurídica como es la agrupación del arte de tejer ellos están pidiendo una subvención extraordinaria tienen claro que el monto no es en total ¿no es cierto? los 450 mil que se entregó sino que son 315 mil y esa es la solicitud que están haciendo por una parte y por otra parte hay un un cambio en el destino de los fondos de otra agrupación que también le subieron los costos hubo de sus dirigentes que estuvieron bien enfermos y están cambiando el destino de él están solicitando poder cambiar el título de los fondos a compra de mercadería para el grupo esos son los dos solicitudes que hay para la organización solo para la organización ¿sí? ¿tienes la disponibilidad presupuestaria o no son fondos nuevos es solo modificación? no, es solo es solo modificación ah ya no requiere nuevos fondos y aquí está es que disculpa no te escuché bien el el la agrupación la cama avanzando un mundo mejor está solicitando el cambio de destino de los fondos para poder comprar mercadería para el grupo de adultos mayores ya en el caso de y aquí tenemos el certificado de disponibilidad presupuestaria perfecto este aquí para el caso del arte tejer que en el fondo hay que sacar recursos de algún lado porque habrían quedado ¿no es cierto? de lo que tenía disponible el fonde pero como ya ha pasado bastante tiempo ¿está el fondo disponible? de verdad ¿y le puede ser extraordinario para la organización del arte tejer? ¿qué es? ellos van a comprar artículos de lana para poder seguir tejiendo porque el aporte que hizo el consejero Carrera en su oportunidad como se inició el grupo se terminó porque esto se hizo el año pasado y ya en este minuto están comprando ellos materiales digamos y su su finalidad es de tejedora allá se agruparon oficialmente hace poco así es claro y no le había llegado su PJ desde el año pasado es una cosa respecto al tema de la solicitud de la CAM legalmente jurídicamente ¿pueden comprar mercadería? puede puede y yo creo que por estos minutos digamos que estamos ya post pandemia probablemente se termine autorizar eso porque antes se autorizaba para evitar que salieran ¿no es cierto? a los negocios a comprar cosas entonces hacer una sola compra a una persona por supuesto que disminuye todo el tema de contagio ahí los recursos están destinados no lo único que hay que cambiar es el destino el destino está dentro del marco legal pero el reglamento obliga a que el consejo apruebe ese cambio y también las extraordinarias el tema de la solución de la aprobación alta y pejera habría que ver si hay como dice la alcaldesa no, no si hay recursos pagos ¿cuánto es eso? la solicitud significa que a la fecha existe disponibilidad presupuestaria de 9.420.000 en la cuenta denominada organizaciones comunitarias ¿y cuánto plata está usado? son las 315 de los 450 se entrega el 70% cuando es extraordinario y ahí queda en 315 y la otra está entregada es simplemente cambiar el destino así que todavía tendríamos si va a ser presente una solicitud que creo que es la misma la señora Raquel Pardo Ortiz ¿Raquel Pardo Ortiz? sí lo que pasa es que está solicitando que todos los viernes trasladen 18 socias a Baracaldo no no estoy segura hice transporte municipal para realizar una actividad recreativa para 18 socias de el arte de tejer funcionando en la sede de Baracaldo todos los viernes actualmente estamos solicitando una subvención extraordinaria para realizar esta actividad en el centro de los naranjos el día sábado 19 de noviembre también están solicitando transporte para ese viernes eso también en materia de arriendo el día sábado podría ser en algún municipal ¿cierto Graciela? claro eso habría que revisar en el timidario que tenemos en el boom para los días y ahora que está viviendo el día sábado ya entonces en los naranjos eso lo veo ahora se lo paso a a a Daniela y este también muchas gracias entonces ¿se aprueba la modificación del destino de gasto? apruebo apruebo nos falta alguien que vote yo solamente quería hacer la consulta aprovechando que está Leire que si estaba todo como si los gastos pueden ser imputados a esos ítems en el fondo pero si está todo eso ok también apruebo sí sí puede es subvención así que lo que tienen que hacer es rendir y como es como es social y el dato para beneficio del del grupo no hay problema está dentro de las líneas apruebo entonces gracias muchas gracias ¿todos aprobaron Pablo? sí aprobaron todos está bien ya estamos listos muchas gracias Cristian ahora ¿algún alcance que se sometió a la primera solicitud la modificación de la modificación del club hay otra la subvención del arte de tejer ya perfecto tiene la palabra Cristian la segunda entonces lo que pusieron ya que es para la actividad recreativa de los naranjos eso falta por aprobar eso es por social yo solo quería informar que estamos hablando del tema del transporte para los naranjos de la tejedora pero la subvención extraordinaria debe de tejer esa es la que es la que por 315 mil pesos ¿y esa tiene disponibilidad presupuestaria? sí está la disponibilidad presupuestaria por por 9 millones 320 mil pesos listado por la director de finanzas perfecto entonces se someten los 315 mil pesos de subvención extraordinaria pide la palabra la consejera quiero hacer una pregunta los productos que deje esta agrupación ¿qué se hace con los productos? ¿se exhiben? ¿se venden? están viendo ellos los distintos materiales que tengan a ver si van a hacer una exposición y partirían aquí van a pedir los permisos con el nar para ver si se pueden entrar acá ya eso quería hacer gracias ya entonces se vota ok gracias ¿tiene la palabra la consejera el bach? no aprueba 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 consejera el bach apruebo aprueba aprueba Carolina Jiménez consejera de la que sí aprueba y el consejero de la que es por bala aprueba a todos los consejales presentes ¿Eduardo votó? sí muy bien ¿alguna cosa más Cristian? eso nada más nada más ¿hoy día recordar la invitación a los consejales? sí ellos ya tienen la invitación y de repente si hay adultos mayores escuchando este consejo aprovechan también de invitarlos para el día de hoy que se acerquen aquí al gimnasio pueden ir por la calle de Caldegray o por la entrada lateral de la municipalidad para unas ricas 11 ricas entretenidas 11 musicales 11 a todos los adultos mayores de la comunidad hoy día entonces celebramos el día del adulto mayor en nuestra comunidad María Pinto invitar y saludar a todos nuestros adultos mayores y decirles que vamos a hacer una actividad para el adulto mayor en el gimnasio municipal que está en la calle que está en la calle Eduardo Garay por el costado del estacionamiento así que los invitamos a todos y todas a participar del día más hermoso que es el día de los años dorados esto a las 3 y media de la tarde desde las 2 de la tarde porque tenemos que inscribirlo ¿no? 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 ¿quién expone el punto quinto? ¿alcaldesa? sí el director de seguridad que viene pido la palabra solamente un segundito que a propósito de la jornada que va a haber hoy día con las personas mayores de la comuna como consejo municipal gracias a las gestiones del concejal Eugenio Carrera les quisimos hacer un regalo a las personas mayores y va a haber un mariachi que financiamos como concejales para que puedan disfrutar también de eso dentro de las fiestas que van a tener hoy sí sí van a estar los mariachis del concejo y además otro artista que lo checamos ¿cierto? Eduardo ¿cómo se llama? Eduardo ¿alcaldesa? ¿cómo se llama el otro artista? Mauriño Moreno él va a estar ahí haciendo la música de su época así que distintos números artísticos ya están los mariachis van a estar el otro artista que va a estar lo entretenido y tratando de ser participativo con los adultos mayores y que se puedan cantar y puedan divertirse lo más posible así que ahí lo he invitado a todos los adultos mayores que se vengan a hacer una tarde de entretención y de diversión y compartir con sus padres además vamos a tener karaoke ¿no? Cristian también así es si va a estar entretenido los invitamos acuerden de informarle a sus comunidades Cristian refuerza la invitación en organizaciones comunitarias y bueno van a estar trasladando los buses que pasan por las localidades muchas gracias alcaldesa hablé con el director de seguridad que en finitos se encuentra que tiene los dos próximos puntos pero está en finito en audiencia está en una audiencia está en reunión en audiencia con abogados por un tema centro de la mujer me dijo si es que ah ok ok entonces vamos a pasar al séptimo porque ya termina para que Graciela pueda exponer la notificación del cierre de convenio finalmente de Minagri que fue los recursos que esta alcaldesa consiguió el año 2020 para gracias Cristian para los agricultores afectados por la caída del túnel para Guilla tiene la palabra Graciela gracias alcaldesa bueno el secretario municipal les hizo llegar copias de la resolución exenta 112 que es de fecha 13 de septiembre del 2022 y que en el fondo cierra la emergencia originada por la situación de disponibilidad de recursos hídricos que fue decretada por resolución exenta 404 de diciembre 2020 del ministerio de agricultura que era lo que estaba señalando la alcaldesa cuando gestionó y se consiguió los recursos ¿no cierto? para apoyar a todos los agricultores afectados por el derrumbe del canal y la falta de agua como les decía esta resolución da el cierre definitivo es del ministerio de agricultura y la verdad que estamos muy conformes porque cierra aceptando en un 100% la rendición de recursos y la gestión realizada en el periodo eso significa que la municipalidad recibió con fecha 4 de febrero de 2021 1.427.642.310 pesos para ayuda a los agricultores de esa plata se entregaron 483 subsidios que fueron aprobados por decreto municipal que fueron aprobados ¿no cierto? mediante decreto y estos se entregaron en enero y junio del año 2021 por un total de 1.004.009.636.000 pesos es decir una cifra sustantiva de los recursos al convenio fue entregado como subsidio a 483 agricultores en el catarcto se inscribieron 562 personas 16 desistieron por no presentar antecedentes que confirmaran el registro 7 se encontraban duplicados 6 excedían de las 60 hectáreas que era el límite para postular al subsidio 44 personas renunciaron al beneficio y 6 no cumplían los requisitos para obtener beneficio así que al final se entregaron los recursos a 483 beneficiarios hubo otros gastos como motobombas entrega de forraje de desobstrucción de atraviesos se compró una ortofoto por 48 millones de pesos y se ejecutaron obras de inversión en mejoramiento y reparación básicamente de tranques y de canales por 290 millones 277 968 pesos y con eso se benefició a los marcos 28 3 por 9 millones 520 el 26 1 por 10 millones 900 el 26 2 por 11 millones 721 el 29 1 a por 28 millones 560 el 29 1 b por 14 millones 303 el 31 por 35 millones 760 el 31 la guiera por 56 millones 340 el 31 2 11 millones 9 91 el 33 2 21 millones 8 96 el 25 1 por 11 millones 9 89 22 ranchillo lo valle por 13 millones 447 ranchillo afuera 12 millones 495 el lo valle 11 millones 007 canal santamilia 9 millones 460 canal maría pinto 12 millones 733 y el rosario con 12 millones 305 todas obras de compuertas mejoramiento de riego y limpieza de tranque también se contrataron los servicios profesionales y apoyo al catástrofe los servicios y asesoría jurídica de dos bufete de abogados ortuzak y bötz y constantinidis y la bien asociados y asesoría la asesoría técnica para los proyectos de riego con eso la rendición llegó a 1423 millones 715 292 y se reembolsó un saldo de 3 millones 927 018 que correspondía a una obra que se ejecutó por un menor monto con eso la resolución resuelve declarar cerrada la emergencia originada por la situación que afecta la disponibilidad de recursos hídricos y aprueba los anexos de la presente resolución la nómina de beneficiario las 15 rendiciones el estado de ubicación de las bombas de agua y todos los antecedentes que se presentaron para hacer el correcto cierre del uso de los recursos minari a efecto de la emergencia agrícola eso es lo que queríamos informar para que exista tranquilidad el consejo tiene acceso a una planilla compartida donde están todos estos antecedentes disponibles y donde está también la presente resolución que cierra el proceso eso es lo que quería informar el alcaldesa muchísimas gracias en la siena si hay alguna consulta por parte del consejo por favor yo solamente yo creo que está todo dicho yo lo que quiero es proyectar o pensar la comuna hacia adelante y ahora contamos con una oficina agrícola de 16 tíos porque a partir de esta crisis hídrica que se generó también nos permitió tener más información real de la situación de los pequeños agricultores los terrenos afectados digamos por el tema del agua los de riego los de rebalse etcétera pero también fuimos descubriendo algunas otras cosas que son significativas y son significativas importantes por ejemplo y que tiene que ver con la crisis hídrica por eso poniéndolo en perspectiva hacia adelante es que hay varios acumuladores de agua que no se no se habilitaron por una u otra razón a lo mejor porque no se alcanzaron a poner de acuerdo los comuneros pero yo creo que ese es un desafío como municipio como gobierno local de poder ponernos al día en ese sentido y seguir trabajando no esperar otra crisis hídrica para hacerlo entonces en ese sentido a lo mejor como un objetivo importante de la oficina hídrica agrícola es poder acercarse a estos sectores donde están estos acumuladores de agua que son bienes comunes especiales de los asignatarios de las parcelas de la reforma agraria y eso sin duda que mejora por ejemplo de una u otra manera incluso el trabajo de riego porque cuando hay un acumulador y además se tiene acceso directo al canal por lo tanto ellos incluso pueden mejorar los turnos en el fondo pueden regar dos o cuatro personas a la vez uno con el acumulador y el otro con el agua que se sale directa entonces por lo tanto sin duda que es un beneficio y un acumulador de agua en una situación determinada por ejemplo transitoria permite tener una reserva de agua entonces por lo tanto ese es el principal objetivo gracias gracias Salomón ¿alguien más? ¿no? la conseja Albach tiene la palabra tiene la palabra la conseja Albach de poder conseguir estos fondos estatales para poder mejorar este tipo de soluciones de riego contarle contarle a Salomón al tiro gracias contarle a Salomón que se abrió el concurso de la CNR eso para que lo y además vimos una capacitación donde vino la Ceremi del equipo de la CNR en el VICEO y recordar que en el fondo también es importante que las personas que tienen necesidad de interés consulten porque esta es una comuna muy grande con muchos agricultores y muchas veces la gente dice ah no lo supe pero bueno uno también tiene que buscar aquí podemos llegar toda la información que requiere la gente para eso estamos si la gente no escucha radio o no o no está atento muchas veces pierden oportunidades gigantescas y eso es es complejo y especialmente ahora que viene una crisis muy importante económica y la alimentación es uno de los sustentos más importantes para la población quiere decir es un gran negocio hoy día la agricultura y hay fondos para ello para mejorar las condiciones de riego para mejorar las condiciones de siembra por lo tanto invito a los pequeños medianos y grandes agricultores a buscar porque obviamente vamos a necesitar calidad de alimento y María Pinto es muy importante en el mercado de alimentos para la región en el país y también internacionalmente aporta al PIB es muy importante y recordar que los impuestos van para poder mover el presupuesto del Estado quiere decir los fondos que se recaudan en impuestos son reinvertidos en la sociedad sea en salud educación infraestructura y muchas otras cosas más todo en el fondo está cubierto por los impuestos y así se compone el presupuesto de la nación así que tenemos que apoyar a la agricultura tenemos que salir adelante y también tenemos que recuperar la empleabilidad porque viene una crisis importante yo alcaldesa yo no sé por ejemplo a eso me refiero yo de que nosotros tenemos que ponernos adelante y en ese sentido significa visualizar los problemas que podamos tener junto a ITERI por ejemplo si me preguntan hoy día yo creo que hoy día una vez que se repuso el tema del canal de las Mercedes pero aquí la consecuencia digamos de la crisis los más afectados por ejemplo y que son indirectamente relacionados con el canal son los que riegan por rebalse en ese sentido por ejemplo el caso de la gente de Chorombo Bajo ¿ya? ¿ya? ellos dependen de los rebalse que van cayendo al canal a los canales que van hacia Chorombo ellos son los últimos que reciben el agua podríamos decirlo porque ellos dependen de los rebalse pero en esa transición del trayecto del agua para que llegue a Chorombo hay dos acumuladores y es ahí donde nosotros tenemos que gestionar que esos acumuladores habilitarlos y que funcionen porque eso les va a permitir a ellos tener en forma más frecuente agua acumulada de los rebalse y que ese rebalse muchas veces no se pierda por ejemplo en el trayecto El problema de ello es que los canales son privados digamos tienen una administración ese fue el espíritu de poder asociarlos para generar una una sola voz entonces lo que podemos hacer es reiterar la invitación a los presidentes de canales de de riego cierto de cualquier sector remaliapinto a acercarse para conocer los fondos para hacer mejoras para ellos y también las comunidades de agua privada digamos pueden asociarse para poder mejorar por ejemplo los rebalse optimizando también los riegos a través de porque se requiere una personalidad pública para postular y nosotros no podemos intervenir como municipalidad en un canal privado entonces se requiere de la organización yo tal vez en ese sentido yo lo que lo que yo estoy planteando es que nosotros con la oficina agrícola tomemos la licencia primero hagamos el catapto de todos los acumuladores de agua que hay en función de eso pensando en la seguridad alimentaria desde el punto de vista del desarrollo agrícola y decir ya en Chorombo o en Ibacache vamos donde la gente que son los responsables de esos acumuladores para poder conversar con ellos nosotros ponerlos adelante porque muchas veces si lo dejamos a la iniciativa particular o privada de cada uno eso no va a ser pero nosotros como tenemos como objetivo importante no volver a pasar por una crisis o evitar una crisis agrírica en ese sentido tenemos que dar el paso el paso adelante ahora sí el día de mañana ya no lo asumen ya no es un problema municipal no es un problema de gestión municipal no quiero ser reiterativa Salomón pero tampoco quiero generar expectativas que no se puedan cumplir nosotros tenemos una oficina agrícola con dos funcionarios ya y tú sabes que no podemos contratar más porque el contralor no nos deja ya no podemos contratar a un horario a nadie a nadie más no no señor alcaldesa no me refiero a eso me refiero a generar las condiciones para decirle tenemos la posibilidad una tienen que organizarse como comunidad para este propósito y eso significa de que vamos a a un año a posturar a un proyecto no sé a eso me refiero no estamos diciendo que vamos el municipio va a correr con los recursos sino que ponerlos detrás de los programas que el gobierno está implementando que se vienen implementando desde el punto de vista de poder tal vez podemos hacer esa campaña que te digo radial y que la gente tome conciencia porque en el fondo la gente tiene que tener autonomía y empoderamiento y para eso estamos nosotros aquí digamos para poder recibir acuérdate que es perentorio el tema de el perfeccionamiento de los derechos de agua si no luchamos por eso en primera instancia no vamos a tener agricultura porque van a perderla entonces estamos abocados a eso al perfeccionamiento de agua y al tema de la inscripción mal hecha de las tierras muchas veces si me pidió la palabra se la voy a dar porque seguro que es algo sano bueno al respecto agregar que como oficina agrícola como bien comentó Francisco ya estamos haciendo un catastro de aquellos acumuladores estamos en contacto con la CNR hemos convocado a los regantes para que a las reuniones estamos en contacto constante con ellos por eso mismo solicitamos la CNR que vino la Ceremi la semana pasada hacer una capacitación a los regantes de cómo postular en los fondos porque esa es la intención y nosotros ya estamos trabajando en eso ya estamos poniéndonos adelante como dice usted eso quería agregar muchas gracias querida Chalo perdón Graciela quiere complementar algo no no es complementar alcaldesa quisiera solamente agradecer a los equipos que apoyaron todo el tema de la emergencia agrícola porque trabajó mucha gente en forma transversal a la institución fue una experiencia bien notable en términos de colaboración y que creo que sentó un precedente en la forma colaborativa en la que se siguió trabajando participó jurídico bueno Francisco fue parte del equipo que apoyó y se incorporó definitivamente la dirección de obra trabajó mancomunadamente en el tema de las obras de mejoramiento PRODESAL con toda la convocatoria y el apoyo de redes con todos los pagos entonces fue un una función extra que recibió la municipalidad en un contexto de pandemia bien complejo con convocatoria en espacios abiertos y yo creo que es importante agradecer a los equipos porque la verdad es que hubo mucha entrega en ese proceso que tal vez la comunidad no ha logrado dimensionar en lo que eso significó para la municipalidad y por eso agradecer a los equipos porque hubo una entrega muy profesional muy activa en muy cortos plazos las obras el consejo participó aprobando las obras de riego cuando lo presentaban las cotizaciones ¿no es cierto? y hubo un trabajo muy transversal a la institución que fue una recarga de trabajo además en tiempo pandemia y que fue en el fondo muy bien resuelto porque cada uno aportó su expertise y su granito al proceso entonces no quería dejarlo pasar porque es importante que la comunidad conozca que cuando pasan este tipo de adversidad que al final las transformamos en una oportunidad porque ahora tenemos oficina agrícola y una serie de acciones conocemos a nuestro regante a nuestros agricultores tenemos mayor cantidad de información también la municipalidad se cuadró con trabajo extra en un tiempo complejo eso muchas gracias Graciela por me sumo totalmente a tus palabras y la verdad es que es para sacarse el sombrero una municipalidad con tan pocos recursos con gente tan comprometida que dejó sábados domingos días noches para poder hacer este trabajo regar surco por surco ingresar a los predios sacar agua ir a las calles hacer catástrofos con los campos con los con los profesionales de Prodesar con apoyo de todos la verdad es que el tema jurídico la coordinación todo lo que has dicho hay mucho más todavía para qué decir las cientos de reuniones arriesgando en el peor tiempo de la pandemia la salud de nuestros funcionarios y la nuestra claro que sí la gente muchas veces no alcanza a darse cuenta de lo bueno y a veces una luz apagada genera un tremendo revuelo pero este trabajo que fue durante dos años intenso realmente muchas gracias a todos los funcionarios a todos los equipos a todos porque trabajaron unidos como equipo así que gracias Graciela por este por este reconocimiento a los funcionarios ¿algo más? ¿alguna aclaración más? ¿no? no hay más impresiones en salud ya llegó o terminó audiencia del CAIO ¿no? al parecer no he estado ubicando voy a llamar nuevamente pasamos a ver incidente para poder avanzar porque tenemos que irnos al hospital perfecto puedo avisarle al director de seguridad que pase los puntos para el consejo siguiente porque son exposiciones que pueden ponerse por favor ya la primera de incidente la tiene el consejo de carrera como está con científico médico para poder el consejo de las que tiene la palabra el consejo de esperar muchas gracias alcaldesa gracias secretario solamente quiero informar alcaldesa de que ya se cerró el proceso de intervención que la compañía eléctrica había hecho en el sector de Cholombo gracias a la visita técnica que se hizo en las casas con el personal de SGE para medir el voltaje se pudo hacer un diagnóstico que determinó efectivamente que hay una falla de calidad de servicio domiciliaria y de luminario pública no están llegando el voltaje que se debiera esta intervención se reforzó después con un operativo en terreno de SGE móvil para atención de público en la sede de Cholombo Alto donde se atendieron 19 personas que formalizaron los reclamos detectados ya que no bastaba solamente con detectarlos sino que había que formalizar ese reclamo también pudimos gestionar una actividad escolar en la escuela de Cholombo Alto con el quinto y sexto básico donde la empresa pudo hacer una charla a los niños de eficiencia y cuidado energético también hay un concurso de pintura con premios para incentivar la participación de los alumnos cosa que la directora acogió de muy buena manera posterior a todo esto se cierra el proceso de intervención en el sector Cholombo Alto con una reunión que se hizo con la directiva de la Junta Vecinal para dar a conocer el plan de trabajo y el resultado hecho en terreno y se concluyó y se informa a la comunidad que se está desarrollando un proyecto de ingeniería donde se va a instalar y se decide instalar un nuevo transformador antes del 30 de diciembre de este año y así poder mejorar la calidad de servicio de los vecinos eso es lo que quería informar la alcaldesa muchísimas gracias ¿no quieres contar de lo de allí del puente? perdón ¿no quieres contar de lo de ayer del puente? sí qué bueno que justamente ayer se realizó una reunión con las autoridades del MOB de vialidad y también autoridades municipales donde se nos pudo exponer la consultora el proyecto del nuevo puente de Cholombo Bajo que tiene una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos a un largo plazo para poder así resolver de manera definitiva el problema que tenemos en ese sector la comunidad solicitó a las autoridades de retirar las tachas de reducción de velocidad del sector del puente cosa que el director acogió mediante un respaldo de firma y de acta que vamos a servir a la alcaldesa para que se pueda oficiar ese retiro se continúa y se sigue adelante con la semaforización del puente que es una solución que viene a atacar el tema del ancho del puente y se sigue adelante con la instalación del resalto y la luminaria pública eso es un pequeño resumen de la reunión que tuvimos ayer muchas gracias siguiente hora incidente Corvalán tiene la siguiente Corvalán tiene la palabra ya no el el tema que estaba que estaba la estaba conversando con con mi colega Belasque y de una información que le envié también a la administradora municipal los vecinos hablan de que hay meses que está la plaza de Ibarcache Alto sin luminaria y también en la en la plazoleta de la la vía del paradero 15 del sector yo tengo entendido de que hay una empresa de mantención o alguien se le contrató para el tema de la mantención del alumbrado público en ese sentido sería no 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 hay porque acuérdate lo que pasó lo que lo que ocurrió con nosotros con la luminaria licitada cuando llegó o cuando el gobierno saliente cuando el gobierno saliente mandó un oficio al gobernador Claudio Rego solicitando que enviaran todos los proyectos porque tenían que pasar por energía ellos se nosotros hicimos todo lo que ellos dijeron tuvimos que expulsar la bajada prácticamente ya con los oferentes de visita a terreno enviar al Ministerio de Energía para que el día de ayer de ayer nos dijeran que no no tenían competencia para evaluar el proyecto imagínate quiere decir perdimos un año por culpa de la inoperancia del Estado para variar y ayer hablé con Mauricio Fabri que el el encargado cambio climático de Claudio Rego para decir que el daño que se había hecho con esto que nos hicieron hacer algo extemporáneamente quiere decir pasaba ya nosotros licitado hacer bajar el proyecto y es por eso mismo que nosotros no licitamos te estoy dando toda esta explicación para decir que no licitamos ni colocamos en el presupuesto la mantención porque supuestamente desde enero íbamos a tener la empresa trabajando y haciéndose cargo de todo y por lo tanto en emergencia con Graciela hace un mes atrás ya visto que el Ministerio de Energía inoperante total ¿cierto? contratamos a duras penas un un eléctrico que está autorizado por la SEC donde Juan Arraño lo acompaña y se sube en cada una de las luminarias estamos así así estamos por culpa de toda la burocracia del gobierno del Estado entonces es inaceptable para que la gente sepa que la culpa no es nuestra hacemos el máximo esfuerzo nuestro presupuesto total para poder llevar adelante toda la municipalidad todos los sueldos para poder aportar salud educación porque si no sería una porquería ¿cierto? si fuera solamente con la subvención y más cuando uno tiene un 83% de asistencia que además ahora además están pagando por asistencia nuestro presupuesto es el presupuesto de social de cualquier municipio grande eso es entonces son 3.400 millones de pesos para todo para todo el año para todas las cosas y para todo lo que supuestamente y además con todas las exigencias de contraloría que no podemos contratar ni siquiera una persona para poder ayudarnos a limpiar más plazas por eso crece el pasto y ya cuando lo cortan vuelven ya está un matorral porque son 5 personas cortando 400 kilómetros cuadrados más de 20 plazas entonces es sumamente complejo ojalá la gente pudiera ahondar más en lo que es la administración de María Pinto es un apostolado de verdad es administrar pobreza mostrando la cara linda que tiene la comuna y la gente linda que tiene pero la verdad es que como la gente no paga basura tenemos dificultad para que el pago de alcantarillado los pagos de derechos están atrasados quiere decir nosotros vivimos el 50% de nuestro presupuesto depende del fondo común y el 50% depende que la gente pague su impuesto así que no sé qué va a hacer si entra alguna persona nueva a esta administración porque de verdad es una como decir como sujetar los platillos chinos para que no se caigan entonces pedirle a la gente que tenga un poco de comprensión nuestros funcionarios no dan más no da para más por eso nos encontramos intentando abarcar todas las necesidades escuchar a todas las personas hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad pero si no se paga derecho de construcción recepción final los derechos básicos ¿cierto? no es solo pedir sino que también hay obligaciones que debimos cumplir para poder administrar y hacer de esta bella comuna lo que todos soñamos ahora respecto a eso alguna de ellas también en el consejo anterior también planteé la posibilidad de respecto al mismo tema de quizás poder lograr tener autonomía y no depender de otras empresas que vienen de afuera digamos hacer este trabajo de mantención entonces yo postulaba ahí yo le planteaba la posibilidad de ver con profesionales de acá de la comuna que pudieran formar una empresa una cooperativa quizás así la plata que ya es la misma comuna de esos recursos para que hicieran mantención a todo el alumbrado público que le corresponde al municipio yo creo que esa sería una iniciativa y que nos podría permitir solucionar el tema ahora el tema de los recursos igual dentro del presupuesto se cuenta con un Salomón Salomón lo que pasa es que cuando lo intentamos hacer este acuerdos por el tema del aseo al final la gente se asusta en el mar de una empresa porque son el pago de impuestos el pago de un contador para que les lleve la contabilidad sacar facturas meterse al mercado público es una porquería en realidad porque yo te voy a decir nosotros deberíamos tener la autonomía de poder contratar a las personas por sus méritos y no tener que estar sacrificando a la gente pero como el contralor no nos deja ¿cierto? tenemos que pagarla un segundo para que gane por hacer el tema administrativo y llevarse una parte de la plata es absurdo es ridículo pero esos son los pensantes que la misma gente coloca ¿cierto? en el congreso que aprueba las leyes y finalmente estamos en esta situación que es interminable porque gobierno tras gobierno las políticas continúan las mismas y cada vez nos amarran más cada vez nos cortan más las manos y ahora lo que quieren es destruir la educación porque nos están cortando todos los beneficios para darle una buena educación a los niños y obligarnos al final a tener estos sistemas que son estatales que se dicen servicios locales de educación para dejar mucha gente y cada día están y la gente cada día exige más entonces este año ¿cuánto está pidiendo la corporación? ¿cuánto le estamos entregando? ¿el porcentaje del presupuesto Graciela? estamos entregando lo mismo que el año pasado un porcentaje altísimo que estamos subvencionando cuatrocientos y tantos millones tengo que regresar así son casi 500 millones de pesos para educación o más ¿cierto? y para salud como cuatrocientos también entonces una municipalidad que no tiene un peso invierte en salud y educación para nuestros niños y niñas para que salgan fortalecidos para que tengan oportunidad entonces muchas veces la gente dice pucha quisiera que me ayudaran en esto quisiera que me ayudaran en el ocho no nos permiten ayudar en forma justa la distribución de los recursos es inestitativa son cuatrocientos kilómetros cuadrados ¿cierto? de territorio llenos de requerimientos con un presupuesto que es para la risa porque me dicen ¿cómo puede administrar la municipalidad con tres mil doscientos millones de pesos? que fue este año tres mil doscientos millones alcaldesa en moneda de este año el aporte municipal a educaciones de cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos y a salud de cuatrocientos tres millones de pesos imagínate estamos casi los mil millones de pesos si nosotros no aportáramos este año no hemos tenido ni un beneficio del ministerio de salud nos quitaron hasta el tema de el COVID quiere decir para hacer el seguimiento nos quitaron la enfermera y nos quitaron el PENS que había para poder ir a los domicilios que nos quitaron y nos rebajaron nos fueron rebajando 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 las subvenciones de educación está difícil está difícil pero para eso estamos este equipo político y este equipo técnico para sacar adelante esta esta tarea gigantesca aquí no estamos en la empresa privada estamos en la empresa pública más pobre de Chile correcto yo no en ese sentido son desafíos son problemas que hay que enfrentar y que a lo mejor quizás reordenar algunas cosas por ejemplo yo en algunos momentos planteé también de potenciar fortalecer el departamento de obras y la fiscalización porque como usted decía la gente construye no pide permiso no paga nada entonces por lo tanto son recursos que de una u otra manera no ingresan no ingresan en ese sentido hay que también ponernos adelante y generar un equipo que permita hacerle un seguimiento a todas esas a esas construcciones que se están levantando y no no están pagando salvo salvo la gran mayoría de la comuna de María Pinto está en forma irregular correcto en una crisis económica como hay hoy día cierto si yo los mando a jugar policía local a todos qué va a pasar dime tú ustedes mismos van a traerlos para que intentemos retrotraer el acto administrativo y no se puede joder entonces hay que tomar cuidado porque además el tema de los loteos brujos ya es una vergüenza nuestra propia gente sabe que no pueden comprar derechos y compren comprens y comprens y comprens diciendo que tienen derecho a casa díganselo al contralor y a los diputados senadores y al gobierno y final nosotros qué es lo que somos un buzón de malas leyes donde no hay espacio para poder generar políticas locales que sean reales y que puedan soportar el presupuesto de nuestra gente que es muy pequeño entonces es un desafío por eso te digo un desafío yo podría salir mañana cierto con una todos los días notificando notificando y pasado mañana estarían todos en el consejo diciendo pero cómo no podemos no tenemos ese es mi sueldo notificarlo no es nuestra comuna él es una persona que tiene su jefatura en la corte de operaciones de San Miguel así así que hay que ir para el piano solamente para terminar mi no si fue como un desagüe disculpa te dejo por favor gracias no sé si estará en carpeta o no el arreglo del callejón de San Miguel porque se instaló una empresa un poco más del taller donde está tu baritela y hay una empresa que está entrando entonces la entrada y salida de vehículos también ha ido en el callejón de San Miguel en el callejón de la constructora que está a cargo de la ampliación de la red de agua correcto estuvimos con ellos en reunión acá ayer tuvimos reunión sí la entrada y salida de vehículos también ha ido aportando el dinero del pavimento ahí en ese en ese sector solamente ya solamente decir y por último me llamó don Patricio Lodos el tema del agua claro él está complicado me dice hasta el momento me dijo nadie se aceptaba a empezar conmigo no hemos tenido solución entonces él me llamó para que yo manifestara el tema ese de carácter medioambiental en el lugar porque me dice yo igual le quiero sacar provecho a mi terreno no quiero que se me evalúe mi terreno entonces por lo tanto yo me dijo si aquí no hay alguna solución incluso ahora me estaba llevando como estoy con la disidente porque me dijo yo esto yo creo que seguir avanzando y por lo tanto si es necesario ir al ministerio del medioambiente y el ministerio del medioambiente necesitemos que demandar digamos por daño el presupuesto lo voy a hacer entonces yo quiero poner eso de antecedente yo la semana pasada pregunté que si había algún informe respecto de cómo se estaba tratando el tema en el sector si quiere después pasa con Diego porque hoy día están siendo notificadas billetas de allá porque ellos son los interesados en solucionar su problema cierto y no nosotros tener que ir allá nosotros deberíamos pasarle el parque y la gente solucionar su problema ya conversamos con Pato Patricio nos dio la posibilidad de hacer algún sistema no sé cómo ofrecimos el tema el diseño pero la gente también tiene que moverse entonces hablemoslo con Diego igual el último el último personaje que ni siquiera tiene esposa va a ser notificado el día de hoy ya permiso ya gracias gracias siguiente presidente alcaldesa bueno nosotros acá en la comuna tenemos un puente bien bonito que es el puente que se inauguró hace poco tiempo el puente de Cancha de Piedra pero ese puente está totalmente oscuro en la noche y en una boca de lobo hay un peligro y es considerarlo en un proyecto futuro de iluminar ese sector del puente en realidad porque mucha gente llegue a ese sector en locomoción colectiva pública y se traslada caminando hacia hacia los valles entonces ¿Con Patico dices tú? claro calle Con Patico pero el puente está totalmente oscura pero las luminarias que se instalaron ¿qué pasó? ¿están a apagar? no si no hay luminarias instaladas solamente hay una luz chiquitita que está al principio en la calle principal la ruta principal pero en el puente hacia adentro no hay ninguna luminaria ni instalada ni nada tendríamos que postular a solares como en el otro yo creo que considerar la alcaldesa porque está muy oscuro ese yo me tocó pasar algunos días por ahí y me lo había mencionado entonces me fui a visitarlo a la noche y está bien oscuro voy a bueno la CEPLA que está un poco colapsada con tantos proyectos en cartera pero voy a escribirle ahora a Andrea Blanc para que si existe algún fondo para que podamos o tendríamos que comprar poco para colocar nosotros en el puente pero lo más probable es que se nos roben sí habría que hacer una gestión con respecto a eliminar ese puente de alcaldesa ya bonito el puente muy buen diseño muy buen proyecto pero falta ese detalle que es la eliminación ya alcaldesa pasando otro tema también con respecto a la tenencia responsable de animales si bien es cierto se han hecho bastante trabajo con respecto a la tenencia de animales campana alguna cosa con respecto a la técnica móvil y cosas así pero yo creo igual alcaldesa falta un poco de campaña porque me tocó la oportunidad en estos días de ir a un viendo algunos desahoyadores por acá dentro de la comuna en el sector de Ollinar y me mencionaron que llegaba bastante vehículos de María Pinto por choque de perros que se atraviesan en la vía entonces yo creo que habría que hacer una campaña con respecto a la tenencia responsable de animales y mantenerlo porque han habido bastantes accidentes que a lo mejor como son daños materiales de vehículos de foco de algún neumático no son informados nosotros no tenemos el conocimiento ni catástrofe de cuánta cantidad de accidentes han habido con respecto a los animales los perros que se mantienen en las calles así que a mí también me tocó también así que yo creo que por ahí podríamos también en el departamento que corresponde poder hacer una campaña con respecto a la tenencia de los animales se han hecho muchísimas sí pero seguir reforzando ese tema para mantenerlos dentro de los domicilios porque andan muchos perros en las calles muchos perros en las calles y han habido bastantes accidentes que yo ni me imaginaba pero sí conversando con señores de desahoyadores me dicen oye María Vinto llega muchísimo con desahoy con problemas de arreglar los vehículos por choque de perros así que eso alcaldesa es un tema es el siguiente tema y lo otro alcaldesa el siguiente es seguir invitando a esta campaña es estar organizando con respecto a la campaña de los pañales entonces también seguir haciendo ahora que estamos en vivo que la gente lo va a reproducir lo va a ver después y seguir invitando a la gente que pueda participar y que vea y revise los testimonios porque sí es una situación bastante para las familias que pasan por esta situación de tener en postrado o la necesidad aparte de todo el trabajo que se llevan a diario día y noche es la necesidad de tener pañales también y el gasto económico así que es una campaña importante que es dejar invitada a toda la gente a que se sume a esta campaña que siga participando y que sigan colaborando ahí están los colegas que están encabezando esta campaña también acercarse a ello y hay bastante testimonio en las redes sociales y dan bastante invitaciones así que a seguirse sumando no más para poder lograr el objetivo de darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos que están en esa situación de postrado o por la necesidad de usar este tipo de elementos como es el pañal así que invitarlos a esa campaña eso es alcaldesa muchísimas gracias estoy enviando ya un whatsapp animado para que necesitan una campaña tenencia responsable mascota mucho atropello y daño en materiales a personas y bueno aprovechar esta instancia para decirle a la gente que cuide a sus animales ¿cierto? y que denunce los animales como lo hizo alguien que recibió ya una carta que vamos a notificar al propietario de un perro que anda suelto y que tiene dueño en el complejo deportivo San Pedro y además puede morder a algún niño la gente cree que esto es botadero de perro esto es una comuna cada uno que quiere tener una mascota tiene que cuidar su mascota si no, no adopte y no compre no recoja y tampoco bote ¿no? porque hay bolsas de gatos y bolsas de perros que se encuentran en los canales el candidato es el que no quiere seguir esa reproducción que de los perros también es esa campaña que aquí pueden llegar a la municipalidad y esterilizarlo entonces pueden mantener esa frenar el crecimiento descontrolado de los animales este gobierno cortó el programa lamentablemente así que lo que estamos haciendo con el con el móvil es clínica móvil veterinaria de cosas básicas y estábamos viendo con Graciela la posibilidad de hacer lo mismo que la farmacia porque ya no tenemos plata porque el gobierno frenó todo lo que es tenencia responsable nosotros como municipalidad estamos haciendo el esfuerzo de contratar a Betty ¿no? para que no quedemos solamente con un veterinario de habernos gastado de habernos comprado con el fondo del gobierno regional esa maravillosa clínica ahora no hay plata para contratar los veterinarios para hacer las operaciones entonces el mundo al revés la cuesta el mundo al revés y ahí les voy a contar después para que se queden espantados alcaldesa hay una en la ordenanza de derechos que le presentamos al consejo y que estamos estudiando está incorporada una propuesta de atención médico-veterinaria base mínima digamos para poder seguir realizando los programas porque si no el costo es muy alto muchas gracias Graciela gracias Eduardo ¿la consejal Batch tiene cierto adiciente? tiene la palabra la consejal Batch gracias 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 yo perdiendo solo dado a ciertas preguntas de la comunidad y también de los regantes ayer participé en una reunión donde estaba la deuda ¿se escucha algo? ¿algo? dado a una pregunta a preguntas que han hecho de la comunidad y algunos regantes por esta perforación que se hizo al lado del estero Coangue aquí al lado del puente ayer tuve la posibilidad de hablar con la DOH con José Verdugo y Carolina Espinosa y hablamos sobre esto y nos aseguraron de que ese pozo fue hecho de tal manera que tiene un revestimiento en la primera parte lo que impide la absorción del agua tanto del estero como de la primera napa es un pozo que tiene 120 metros de profundidad que es para uso de agua potable y que se va a hacer un cambio de punto de captación en el fondo es para dejar la tranquilidad de que es un pozo que solamente saca agua de la profundidad y no va a afectar ni la biodiversidad por sacar agua de la napa ni de las aguas propias del estero y eso no ahí está la ubicación esa foto fue enviada para saber de qué se trataba y esa es la respuesta respecto a lo que preguntó el concejal Eduardo Aguirre respecto a la tenencia responsable comentarle a la comunidad de que ya se han hecho varias comisiones de esta ordenanza presentada por la DIMAO que después pasó al juez de policía local donde le pedí a Carolina que me representara porque yo no podía estar ahí y ahora viene esta ordenanza a ser aprobada por nosotros en consejo para luego difundirla también hay programas ya que se están distribuyendo a nivel escolar y la difusión probablemente tal con las diferentes juntas de vecinos recién ahora vamos a poder hacer la difusión porque antes no está aprobada por nosotros eso gracias un minutito claro para poder responderle a Salomón aquí está Diego respecto al tema Lobos al tema Lobos no sino que al tema de las familias que afectan a Patricio Lobos con Andrea estamos organizando una reunión con una empresa que hace soluciones de alcantarillado de filtro a ver si para el día 2 de noviembre podemos juntarnos al terreno y ver alguna eventual solución particular para esas familias y la presa va a ser el día 2 de noviembre entonces por lo pronto nosotros no hemos ido a fiscalizar antes sino que hasta por lo menos dilucidar alguna posible solución para ese tipo de familias ¿ya? hoy día digamos lo que se va a notificar es la persona que no tiene ni siquiera una fosa séptica ¿ya? que es uno ¿ya? así que van a haber un refiltro de lo más económico para ellos en el fondo y efectivo ¿ya? gracias Diego ¿alguna consulta en el Fremont? no si tienen el contacto de don Patricio informarles que se están haciendo gestiones que en el fin de noviembre se va a tener una reunión técnica para ver las actividades de él no sé pero lo que pasa es que él parece que no no está al tanto de nada no tiene información entonces por lo tanto eso también le genera inseguridad o desconfianza disculpe yo puedo yo puedo tomar contacto con el concejal no se preocupe gracias hay que ser caballero si continúa la hora de incidente de la concejal Jiménez concejal Jiménez tiene la hora de incidente y aquí se encuentra el director de seguridad para exponer los puntos que que se que posponemos tiene la palabra entonces el el director de seguridad pública y expone la conmemoración del día de la no violencia hacia la mujer y el siguiente punto procedimiento efectivo de seguridad pública tiene la palabra muchas gracias alcaldesa bueno yo voy a exponer el punto de procedimiento efectivo que tuvo el equipo de inspectores municipales junto con Carabineros y el punto de con respecto a la conmemoración del día de la no violencia hacia la mujer lo va a exponer Fernanda Suárez del centro de la mujer voy a partir no sé si yo lo había más agotado así que voy a partir yo y después va a seguir Fernanda hay un orden de tabla secretario hay un orden sí el convenio recién claro tenemos el punto cinco pero como se habían pospuesto los dos no sé si el presidente tiene conveniente en cambiar ese orden de la tabla no hay problema tenemos tiempo ya entonces que ponga primero Fernanda ya entonces va a poner Fernanda Suárez ella es profesional del centro de la mujer va va a exponer sobre la conmemoración del día de la no violencia hacia la mujer y todas las actividades que se van a realizar en el mes de noviembre y terminando obviamente con el día de la conmemoración así que dejo la palabra a Fernanda Suárez adelante Fernanda buenos días buenos días a todos y todas buenos días alcaldesa bueno agradecer también por el espacio para poder difundir también todas las actividades que como centro de la mujer en compañía con la dirección de seguridad pública estamos organizando en el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación contra la violencia hacia las mujeres eso se celebra el día 25 de noviembre pero en realidad las actividades están pensadas en el mes de noviembre vamos a partir las actividades con la inauguración del centro el centro de la mujer inició su implementación en junio de este año pero hasta la fecha no habíamos tenido la oportunidad de tener una ceremonia de inauguración por lo tanto la estamos organizando para el día 2 de noviembre a las 3 y media ya las invitaciones van a ser enviadas a más tarde del día lunes y contempla la presencia de autoridades locales de dirigentes sociales y también de autoridades regionales y también esperamos contar con la presencia de alguna autoridad o representante de este FNAMED pero en realidad eso está sujeto también a la disponibilidad que tenga el servicio nosotras organizamos en el marco de este mes de noviembre actividades semanales mensuales y actividad el mismo día 25 de noviembre respecto a las actividades mensuales como ya comenté partimos con la inauguración del centro pero también tenemos actividades de sensibilización en las redes sociales municipales tenemos un ciclo de charlas o minis conversatorios en la radio comunal que están consideradas cuatro también tenemos consideradas acciones de coordinación con salud específicamente con SESAM estamos a la espera de la respuesta y también estamos elaborando una propuesta de charla con educación que esperamos poder tener la lista más tardar mañana hemos recibido varias propuestas y solicitudes de distintos establecimientos educacionales y estamos intentando poder incorporándolo entendiendo que somos igual un equipo pequeño y no podemos responder entonces estamos considerando un programa que pueda responder también a las distintas solicitudes en paralelo en paralelo a eso también tenemos consideradas actividades con carabineros con la tenencia de María Pinto que nos parece súper importante hacer alianzas considerando el rol importante que cumplen en la labor de la protección y en la acogida de denuncias y por último estamos también organizando una actividad en lo específico tenemos una reunión la próxima semana con la encargada del programa de prevención en violencia de la provincia de Melipilla esa actividad en particular nos interesa muchísimo porque nosotros tenemos una cobertura que inicia desde los 18 años y por lo tanto no podemos dar respuesta a la población joven estoy pensando 14 años y 19 años o 18 años que es súper importante y por lo mismo vamos a hacer esa alianza para que la comuna de María Pinto también pueda tener una respuesta y actividades dirigidas a esa población en específico eso en términos generales respecto a las actividades mensuales en lo concreto la semana del 21 al 25 de noviembre nosotras hemos considerado varias acciones y actividades de sensibilización que van a ser principalmente en el espacio municipal y también nos vamos a ayudar de las redes sociales vamos a incluir un tendedero vamos a incluir un buzón que va a acoger testimonios y también vamos a generar cápsulas de sensibilización que van a ser en esa semana y que va a incluir la participación del centro pero también esperamos contar con la participación de la alcaldesa y de otras autoridades y representantes también municipales y por último el día 25 que ahí sería la actividad más importante tenemos planificado una feria con mujeres emprendedoras de la comuna y ahí vamos a solicitar el apoyo y la ayuda del programa mujeres jefas de hogar tenemos una reunión con ellos hoy día en la tarde y la idea es que en esa feria también podamos contar con un conversatorio la idea es que nos podamos acercar a las vecinas a las emprendedoras pero también a todas las vecinas y los vecinos de la comuna la idea es que podamos tener un micrófono abierto y podamos hablar de la temática de la violencia pero haciendo énfasis en algo súper importante que tiene que ver con la característica rural de nuestra comuna eso a grandes rasgos y también en paralelo a esta feria y a este conversatorio vamos a tener una especie de memorial en conmemoración cierto valga la redundancia a lamentablemente mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia estamos con con hartas actividades y esperamos poder tener un cronograma ya definido a más tardar la próxima semana así que eso en términos muy generales quedo con total disponibilidad a cualquier consulta a cualquier solicitud de actividades el centro está ubicado en Baracaldo nuestro correo es cdm arroba mpinto.cl y ahí también hay un canal de comunicación abierto para cualquier autoridad institución y vecina o vecino que quiera recibir información en relación a las actividades o cualquier temática asociada a lo que el centro trabaja muchas gracias Fernanda alguna consulta de los concejales respecto a levanta la mano Carolina tiene la palabra a ver ahí sí me escuchan ahí sí no quería solamente aprovechar de felicitar al equipo del centro de la mujer porque además el esfuerzo que implica preparar un mes para conmemorar el día de la no violencia hacia las mujeres también les ha tocado pesado con un desafío de un equipo que está más reducido hoy día entonces creo se dejó escuchar el concejal que aló concejal se escucha cortado escuchan ahí sí ahora volví volví sí escuchan ahora que además también agradezco el enfoque que le están dando porque en algunos otros lugares y a veces en otros periodos se le da a estas fechas como un tono de celebración cuando en realidad es una conmemoración que nace a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal en la dictadura de la República Dominicana un 25 de noviembre entonces no tiene matices de celebración sino que es una instancia para hablar de la violencia hacia las mujeres y generar conciencia como decía Fernanda sobre todo en un contexto rural como el que vivimos en María Pinto así que yo les agradezco y desde ya las voy a acompañar en las actividades que están planificadas gracias muchas gracias Carolina muchas gracias muchas gracias Fernanda ¿alguna consulta más? no no hay intervenciones en la sala ya pasamos al siguiente punto gracias Fernandita de nada muchas gracias a ustedes que tengan buen día punto sexto expone procedimiento efectivo seguridad pública tiene la palabra el director muchas gracias si más que nada bueno igualmente agradecer a Fernanda ella está oficiando ahora desde ya el primero de noviembre oficialmente va a estar como coordinadora del centro de la mujer pero desde ya está liderando el equipo así que agradecer también el trabajo que se ha realizado junto con con Daniela Collado con la alcaldesa ¿cierto? y que estamos planificando como ella señaló varias actividades en el mes de noviembre y también indicar aclarar que se va a hacer esta conmemoración el día 25 con esta feria y este conversatorio y que también se va a hacer esta intervención que ya se ha hecho en otras partes que justamente que conmemora todos los femicidios que nos ocurrió en Chile no hay que olvidar que cada año aumentan los femicidios en este país y se va a hacer como Fernanda lo habíamos conversado que eran estos zapatos que son todas todas las mujeres que han perdido su vida entonces va a ser bien importante también ese día 25 donde se van a se van a dejar esos zapatos como una muestra de las personas que han perdido su vida muchas gracias muchas gracias querido con respecto al punto voy a exponer lo que se me pidió justamente el procedimiento que ocurrió que ocurrió el día 7 de octubre que es el procedimiento de detención por fratancia de un conductor que manejaba un vehículo tipo camión tres cuartos en donde tenía un tenía estaba clonado cierto y que fue detenido fue alcanzado en Ibagache Bajo en donde hubo una persecución el camión intentó huir los inspectores de seguridad junto con carabineros pudieron darle alcance primero ese vehículo colisiona el vehículo municipal fue dañado el vehículo municipal hoy en día está en la compañía de seguros los inspectores fueron lesionados estaba Martín y también estaba Sergio uno estaba con dolores en la columna y otro hoy en día está con licencia justamente porque hubo un golpe bien fuerte pero están bien yo me comunico todos los días con Sergio y la verdad que está ellos hacen esto y están muy comprometidos junto con carabineros a hacer esta prevención sin perjuicio de que su función principal no cesa en una labor preventiva pero obviamente también entienden que cuando hay un grito flagrante ellos pueden realizar esta detención civil hay que indicar también que el vehículo había sido robado en otra comuna de hecho el reporte que había sido robado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda por un robo e intimidación se puede declarar eso lo importante es que también la persona fue detenida y pasó a fiscalía de Milipilla toda vez que a través de la persecución traspasa la comuna y fue detenido en esa comuna ¿qué más puedo decir respecto a eso? esta persona se verificó el número de chasis como ya expliqué y este vehículo tenía diferentes partes por tanto se verifica que se había sido robado también un recurso muy importante que son las cámaras que también hoy en día tenemos en la comuna las cámaras de seguridad también están grabando esos hechos y que también han ayudado también con un medio probatorio del que vehículo venía manejando esa persona y que en el fondo cada vez estamos ocupando de mejor forma ese recurso que tenemos en cuanto a la seguridad pública este año ya hemos tenido cuatro vehículos recuperados que también han descargado por robo y hay también que recordar que el equipo es un equipo de seis inspectores municipales que están destruidos en tres turnos 24 horas obviamente por un tema también de licencia tuvimos que hacerlo solamente día y noche porque hay inspectores que están con licencia médica pero sin perjuicio de eso se están cubriendo la gran parte de la comuna están saliendo la mayoría de veces con un carabinero que dispuso el teniente en donde también le da mayor seguridad también hay que indicar que se le compró chaleco balístico a cada uno de los inspectores municipales casco también balístico ellos cuentan también con otras medidas de seguridad también con cámaras en los vehículos cuentan también con ropa también para el efecto reflectante y que también ayuda y también da mayor seguridad a los funcionarios porque también se había conversado que estaban un poco preocupados así que la verdad que se le entregó a cada uno su chaleco balístico su casco personal y que también le da mayor protección y seguridad a los funcionarios eso sería ¿alguna consulta concejales? ¿la consejales pide la palabra? pide la palabra bueno felicitar el trabajo ha sido muy bueno en este tiempo quería preguntarle si el chofe es de María Quinta sí es de María no voy a decir más no solamente eso gracias ¿sí? ¿cree que lo informó por escrito la identificación del diputado pero sí lo que puedo confirmar que tiene conmigo María Quinto siempre el juicio es que el vehículo no es de Pedro pero aquí no es cierta y el delito que estaba siendo buscado era un delito de robo con intimidad muchas gracias ¿alguna consulta más? no hay más intervenciones en la sala muy bien entonces en nombre de Dios a la pacha y los ciudadanos de María Pinto se tiene una sesión ¿sí?